El ser humano tiene un gran problema y es que rara vez se da cuenta cuando está siendo feliz y es algo que deberíamos tener muy en cuenta, muy presente. Tendemos a confundir la euforia con la felicidad con demasiada frecuencia y eso nos lleva a buscar que rincones un poco equivocados. Estoy pidiendo altura y voy rezumando dudas. Sé que nos cuesta tanto estirarse y no tocarlos. Quizás me sobren mandamientos o será que es tan largo ya el invierno y yo no quiero altares, prefiero reencargarme en uno de tus lunares. Yo voy a meter mi llanto en una cesta de esparato, voy a subirme de nuevo a mi atalaya. No haré de ti un subenir ni una promesa al porvenir que luego acabe en trampa. Que acabe en trampa. Otra vez me metamorfoseo para creer en todo aquello en lo que creo. Nunca peleé sin argumentos y esa mala racha se irá con el viento. No, 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 no. Voy a meter mi llanto en una cesta de esparato, voy a subirme de nuevo a mi atalaya. No haré de ti un subenir ni una promesa al porvenir que luego acabe en trampa. Que 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 acabe en trampa.